...la ley, que promete ante Dios y los testigos aquí presentes, amarla, respetarla, protegerla, abandonando todo y evitándote solamente a ella. Ser de fiel en la prosperidad, lo ha hecho. Confortarla en la salud y enfermedad. Y compartir juntos sus vidas hasta que la muerte los separe. María Elena, Tomás Lugo, Jaime Antonio, para ser su esposa bajo la ley. Sí, acepto. Y promete ante Dios y los testigos aquí presentes, amarlo, respetarlo, protegerlo, abandonando todo y evitándote solamente a él. Sí, acepto. Ser de fiel en la prosperidad, lo ha hecho. Sí, acepto. Confortarla en la salud y enfermedad. Sí, acepto. Y compartir juntos sus vidas hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. ¿Puedes tener los anillos, por favor? Gracias. Que Dios bendiga a estos anillos. Son símbolos de amor y de felicidad. Un símbolo visible de espiritualidad y de gracia, significando para todos la unión entre este hombre y esta mujer en matrimonio. Ahora Jaime Antonio, por favor, tome este anillo. Coloque la mano izquierda de María Elena y repite después de mí. María Elena, yo te doy este anillo como promesa de mi amor. Sí, símbolo de nuestra unión. Sí, símbolo de nuestra unión. Ok. Ahora, como si se está poniendo el anillo viendo la cámara acá, como si se está poniendo todavía. Yo te doy este anillo. Yo te doy este anillo. Como promesa de mi amor. Como promesa de mi amor. Y símbolo de nuestra unión. Y símbolo de nuestra unión. Para uno viendo la cámara acá. Ya. Thank you very much. Jaime Antonio y María Elena, ya que de acuerdo a muchos se han decidido unir sus vidas en matrimonio. Sus vidas han sido sumidas en un ciclo incontible de amor y desprezo. Por virtud de la autoridad de mi y de mí, por el estado de California, lo declaro marido y mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sí salió? Sí. Otro, otro. Otro, otro. ¡Woo! ¡Salió mi rubia! ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡No me hagas en fallares! ¡Bien! 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 Ahora uno, como si estás filmando, todavía, como si estás filmando, están juntos, mirando la cámara, juntos. Juntos, está bien. Perfecto. Ya. ¿Cómo se está? Ya, no tiene flash. Ahí sale bien. ¿Es algo muy claro? Sí, es algo. Más parece perfecto. I'm video recording, ya. A ver si se están viendo el lugar, por favor. Oh, ya. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Oh. Oh. Digan, chif. Digan, chif. Digan, los dos juntos. Ya. Yo estoy grabando, eh, video. Oh, ok. Ya del video puedo sacar fotos. Ok, ya. Ya. ¿Really? Uh-huh. Gracias.